Timbalero Te invito a tocar en la rumba que ya va a empezar Y sigue la clave y a fin el cuero Repica fuerte tú, tú, timbalero Y sigue la clave y a fin el cuero Repica fuerte tú, tú, timbalero Más timbal para los rumberos Más timbal para los rumberos Más timbal pide la rumba, más timbal para los rumberos Más timbal para los rumberos Dicen que de los alceros, el gato eres el primero y lo digo yo Más timbal para los rumberos Ven y pon, ven y pon, la gente a gozar Ven, bónate timbalero Más timbal para los rumberos 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 Para los rumberos Para los rumberos Para los rumberos Música Pero que más timbal, sí, sí, pero que más timbal, eso es lo que quiero Más timbal para los rumberos Con el pri, 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 con el fra, 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 que bueno Más timbal para los rumberos Sigue, 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 sigue la clave, yo sé que de eso tú sabes Más timbal para los rumberos Música Para los rumberos 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 ¡Gracias! Te invito a tocar en la rumba que ya va a empezar A timba timbalero te invito a tocar en la rumba que ya va a empezar Y sigue la clave y afina el cuero, repica fuerte tu timbalero Y sigue la clave y afina el cuero, repica fuerte tu timbalero Más timbal para los rumberos Más timbal para los rumberos Más timbal pide la rumba, más timbal para los rumberos Más timbal para los rumberos Dicen que de los alceros es que tú eres el primero y lo digo yo Más timbal para los rumberos Ven y pon, ven y pon, la gente a gozar, repotate timbalero Más timbal para los rumberos Más timbal para los rumberos Más timbal para los rumberos 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 Para los rumberos, 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 para los rumberos. ¡Gracias por ver el video!